Después del vídeo anterior sobre qué hacer, una vez llegamos a nivel 150, toqué muy por encima el tema de los bosses y los megas. Aunque os expliqué las mecánicas y funcionamiento de estos nuevos continentes, sí que es cierto que dejaros con poca información acerca de algo tan importante y emocionante como son estos pokémons sería algo muy feo por mi parte, así que... Si alguna vez has tenido alguna duda sobre cómo funcionan los shinies, que son los shinies de Cieber, o cómo se consigue un megasite Thor, este es tu vídeo. Espalda recta, libreta a mano y empezamos. Soy Esbarina y mi misión es traeros contenido de calidad y convertirme poco a poco en el mejor creador de contenido de PXG. Si eres nuevo, asegúrate de darle al botón de suscribirte para que YouTube te notifique cuando subo vídeos y, como siempre, tendréis todos los recursos y links disponibles en la descripción del vídeo. Vamos a empezar por la base de los pokémons especiales y para mí son los shinies. Este tipo de pokémon tienen una fuerza mucho mayor que su versión original, además de que se pueden distinguir visualmente por tener otro color. A veces, dependiendo del pokémon, incluso su moveset se ve alterado. En Canto, los shinies aparecen de manera aleatoria mientras derrotamos a la versión original de este pokémon. Es decir, si nosotros estamos cazando jinx, hay una probabilidad de que una de esas jinx aparezca siendo shiny jinx. Es totalmente aleatorio. Habrá veces que estéis dos horas y os salgan dos, o quizá ninguno, o yo que sé, quizá os salen cuatro o seis. Es totalmente aleatorio. Y por desgracia, no tenemos control sobre su ratio de respawn. ¿O sí? Bueno, existe un objeto llamado shiny charm que se consigue mediante la Mystic Lamp. Esta lámpara, si hacemos memoria al vídeo de profesiones, es el objeto que caracteriza a los aventureros. Después de reunir 75 Mystic Fragments que encontrará esparcidas por las dungeons específicas de su profesión, el aventurero podrá craftear esta lámpara. De este objeto aparece un pokémon genio que nos otorga un deseo de entre tres, y el shiny charm es uno de ellos. Este ítem se liga al personaje y funcionará para siempre. Básicamente, aumenta la chance de que un pokémon shiny aparezca. Si queréis saber su precio, normalmente en un servidor establecido, ronda más o menos los 200 y 300 kk, y según uno de los aventureros más dedicados que conozco y también creador de contenidos, Hard Paradox, un aventurero dedicado puede tardar entre dos y seis meses en hacerla dependiendo de la suerte que tenga con los fragmentos. Así que para los que estáis pensando en ser aventureros, mucho ánimo y para adelante. Entonces, recopilando un poco. Encanto, un shiny es un pokémon que sale de manera aleatoria en un respawn en el que hacemos su versión original. Además, podemos aumentar la frecuencia en la que salen si tenemos un shiny charm. Vale, hasta aquí todo bien, pero probablemente te estés preguntando, ¿y cómo consigo un shiny? Bueno, pues tranquilos que lo vamos a ver ahora. Un shiny se consigue como un pokémon normal, simplemente tenemos que derrotarlo y tirarle ball. Cuanto mejor es la ball, obviamente, mejores son las chances que tenemos de capturarlo. Como norma general, yo es un consejo que os doy a todos, estando en un servidor establecido, aconsejo a todos los jugadores llevar siempre 5 balls de tipo encima. Esto es porque a lo largo de nuestras daily catch o daily kills, que probablemente ya hayáis empezado muchos de vosotros, nos topemos con algún shiny y maximizar nuestras probabilidades de éxito nunca está de más. Un dato muy importante que tenemos que saber es que la inmensa mayoría de shinies no tiene media. Recordemos que cuando decimos que un pokémon no tiene media, significa que por muchas balls que le hayamos tirado, no aumenta la probabilidad que lo capturemos. Para los curiosos, os dejo el link del sistema de media y catch en la descripción. Aparte de cazando en un respawn, podemos conseguir shinies de otra manera y es pescando. A medida que subes tu nivel de pesca, vas desbloqueando cebos especiales que te permitirán sacar a pokémons más fuertes y entre ellos se encuentran shinies. Esta es una estrategia menos común de hacer proyecto, pero sobre todo ahora mismo en tiempos de pandemia, quizá estás teletrabajando y tu trabajo no requiere mucha atención y quizá puedes ir pescando poco a poco. Os dejo en la descripción el link de qué skill y qué cebo necesitas para que os salgan los shinies. Y como habéis notado, he dicho proyecto. ¿Qué significa hacer proyecto? En PxG, cuando decimos que alguien está haciendo un proyecto, nos referimos a que esa persona está intencionadamente derrotando a ciertos pokémons para que le salga su versión shiny, su versión mega o algo así. Seguramente os hayáis topado con un high level, rollo un nivel 400, un nivel 300 mucho en Jinx, por ejemplo, en Kanto, y decís WTF, pues básicamente esa persona está haciendo proyecto de shiny Jinx, está derrotando a Jinx para que le salga shiny Jinx y poder capturarla. Como habréis notado, he dicho que la inmensa mayoría de shinies no tiene media. Eso significa que hay ciertos shinies que sí tienen algo parecido. Estamos hablando de los shinies de Ciber. Este tipo de pokémon especial son desbloqueados una vez terminemos la quest de Cyber World, que podéis encontrar aquí en el canal, y son un tipo de shiny distinto. A diferencia del resto, estos salen siempre en el mismo sitio cada 18 minutos exactos. Esto significa que si yo ahora mismo derroto a shiny Ninetales, dentro de 18 minutos podré volver a derrotarlo. A partir de aquí chicos, me gustaría dejar claro que no tengo ningún tipo de información oficial, en la wiki no sale nada parecido, pero son cosas que básicamente son como rumores muy comunes, y son cosas que he visto en el foro. Teniendo esto en cuenta, al parecer hay dos rumores. El primero es el que acabo de comentar, que este tipo de shiny tiene una cantidad máxima aproximada de balls. Yo todavía no he visto ninguna persona publicando la catch de uno de estos pokémons con más de 1700 balls, por lo que parece que 1400 y 1600 es el máximo. El otro rumor es que hay bastantes jugadores que afirman que estos pokémons tienes que desbloquearles la media, por decirlo de alguna forma. Básicamente están diciendo que no vas a poder conseguir atrapar a ningún shiny de ciber con menos de 1000 balls. Por favor, lo repito, para asegurarme de que estemos todos enterados, esta información carece de fundamento oficial. Son puras especulaciones basadas en la experiencia de los jugadores. No sería contenido de calidad si no os preparase un mapita en el cual os enseño la ubicación de cada pokémon. Así que, aquí lo tenéis. El más difícil de acceder es Shiny A2, porque está un poco en Mordor, así que vamos a ver su ubicación en detalle para que sepáis llegar. Para cerrar el tema de los shiny ciber, si alguno de vosotros quiere hacer proyecto, lo ideal es que tengáis un personaje secundario, o también llamado Maker, así pasándole un pokémon lo suficientemente fuerte como para derrotar al shiny, suele ser un shiny electro, podéis desconectarlo en el respawn, jugar con vuestro main, y cada 18 minutos conectaros con el maker y derrotar al pokémon e intentar probar suerte. Algo muy importante que hace falta mencionar es que estos shinies son totalmente inmunes al cc, por lo que no podremos stunearlos, dormirlos o similares. Así que id con mucho cuidado. Pasemos ahora a hablar de los bosses. Como os comentaba en el vídeo anterior, este tipo de pokémon es muy peligroso. Si no consigues aplicarles stun lo suficientemente rápido, probablemente acaben contigo y con tu pokémon de un solo golpe. Es por esto que, aparte de explicaros cómo funcionan y qué podemos sacar de ellos, vamos a abordar el tema de cómo derrotarlos de una manera muy segura. Los pokémons que catalogamos como bosses son estos. Magmortar, Salamence, Electivivivivire, Dusnoir, Dungrowth, Melotic, Reperior, Slaking y Metagross. Cuando nos enfrentemos a este tipo de criaturas tendremos que tener en cuenta algunos factores como sus habilidades y sus pasivas. Por comentar la más notoria, la pasiva de Magmortar lo hace especialmente peligroso ya que aunque lo tengamos stuneado puede tirar la pasiva y si cambiamos muy cerca de él nos puede hacer daño y moriremos. Estos bosses aparecen de manera aleatoria en cualquier respawn de Orre en el que no salgan megas. Recordemos que Orre es el conjunto de Fennac y Agate. A diferencia de los Shinies se rumorea que no se pueden atrapar. Hasta la fecha no existe nadie que haya conseguido capturar estos pokémons por lo que se asume que no se puede. Pero ajenos a este rumor tenemos un punto muy positivo alrededor de los bosses y es que estos nos pueden soltar varios ítems valiosos entre los que encontraremos una mochila del clan del pokémon que derrotemos, un ítem especial de boss que sirve para hacer ciertos crafteos de profesiones, por ejemplo el corazón destilista, y por último encontramos lo más atractivo a mi parecer que son los ítems de evolución. Cada boss tiene un ítem de evolución que al reunir 10 unidades nos permitirá evolucionar a su pre-evolución, obviamente, para obtener el boss en cuestión. Para que se entienda mejor pongamos a Duznoir de ejemplo. Al derrotar a Duznoir tenemos una chance de que nos suelte una mochila Malefic, un Ascari Smile que sería el ítem de profesión y por último su objeto de evolución que sería una Reaper Cloth. Si conseguimos reunir 10 Reaper Cloth podemos utilizarlas encima de un Duzglobs que es su pre-evolución y conseguiremos así a nuestro Duznoir. En caso de que tengáis curiosidad, las mochilas no tienen más función que estética, por lo que se suelen vender entre 100 y 200k en un servidor establecido, los ítems de profesión rondan entre los 300 a 700k más o menos, y los ítems de evolución pueden variar desde un kk, por ejemplo el Power Banana, y llegar hasta la astronómica suma de 15kks en una Reaper Cloth o por ejemplo una Metal Coat, que suelen ser las dos más caras. Tened en cuenta que estos datos son puramente orientativos, esto varía según el servidor, y estos eran los precios de Blue cuando yo jugaba allí. Ahora que sabemos lo profiteable que puede llegar a ser estos pokémons, vamos a ver cómo derrotarlos de una manera segura. Aunque sí es cierto que podemos hacerlo con cualquier pokémon, es aconsejable que este tenga por lo menos un stun, ya que no vamos a derrotar a los bosses de un solo revive. Existe una especie de manera, que lo podéis llamar meta si queréis, de derrotarlos y es utilizando a Gardevoir. Esto es porque es un pokémon muy bueno que generalmente lleva a todo el mundo, porque ofrece cura, tiene la habilidad de poder utilizar teleport y tiene cooldowns muy buenos. Además tiene Blink, que nos permitirá derrotar a los pokémons desde una distancia muy segura. Si decidís no ir con Gardevoir y utilizáis a otro pokémon, tened en cuenta el elemento del boss al que os estáis enfrentando. Por ejemplo, si decidimos enfrentarnos a un Salamence con Stilix, lo que va a acabar pasando es que al intentar hacer stun, nos daremos cuenta de que Salamence es tipo volador, por lo que los cooldowns de tipo tierra no le afectan, así que no se stuneará y nosotros perderemos blessings. Como dice mi madre, compartir es vivir, por lo que voy a daros un extra. Y es que a veces, dependiendo del boss, vale mucho la pena utilizar un tótem de Luki que conseguimos mediante las recompensas diarias o mediante una dungeon de aventurero y elixir es de fortuna antes de derrotar a un boss para intentar asegurarnos un drop bueno. Además, tened en cuenta que podéis rematar al pokémon con uno que tenga Luki. Digamos que le bajáis casi toda la vida con Gardevoir, que no tiene Luki, pues podéis utilizar los últimos 3 revives con vuestro Glali, que sí que tiene Luki, y así maximizar todavía más las posibilidades de drop. Ahora que sabéis cómo enfrentaros a los bosses, tengo que explicaros una mecánica que existe y que si no tenéis cuidado podéis llegar a morir. Cuando revives muchas veces a tu pokémon sin derrotar a ningún adversario, irá bajando su felicidad y con ella su daño. Para combatir esta mecánica simplemente tendremos que tirarle pociones después de revivir a nuestro pokémon o bien clicar en el botón de exclamación Love. Os dejo una demostración de esta mecánica para que podáis ir practicándola. Es muy importante porque de verdad que el daño baja muchísimo y quieras que no, es una mecánica que está en todo el juego, no solo se aplica en bosses, habrá momentos en ciertas quests que te puede llegar a pasar esto. Así como existe una forma de hacer que los shinies aparezcan más frecuentemente, también podemos mejorar las chances de encontrarnos con bosses. Existe un objeto llamado Boss Charm que podemos comparar en Fennac. Este ítem cuesta unos 5 kakás o 4 si también entregamos un Boss Detector, que es un ítem que hacen los ingenieros, y a diferencia del Shiny Charm cuenta con un sistema de cargas. Cada vez que derrotemos a un pokémon reducimos estas y cuando llegamos a cero ya no funcionará. Cuando lo compramos por primera vez viene cargado del todo, es decir, 2000 cargas. Existe un comando para hacer que no se te gaste el Charm y es exclamación Boss Charm off o Boss Charm on. On para encender, off para apagar. Tened en cuenta que no solo funciona con bosses, sino que también aumenta la probabilidad de que salgan megas. Por cierto, casi se me olvida comentarlo, las cargas se gastan en horre. Sí que es cierto que hay zonas de canto que te las gasta, pero son 2 o 3, así que no vale la pena mencionarlo. Habiendo terminado ya con la parte de bosses, vamos a hablar de los megas. Su mecánica de aparición es idéntica a la de los Shinies, es decir, cazando cierto tipo de pokémon hay una chance de que aparezca la versión mega. A diferencia de los bosses, estos pokémons dropean una mega stone. Esta mega stone se utiliza como si fuese una piedra evolutiva encima de su versión pre-evolucionada, y así obtendremos al mega en cuestión. Por ejemplo, si conseguimos la Cameruptite y la usamos encima de Camerupt, conseguiremos a Mega Camerupt. Aunque veáis que se le puede tirar ball y capturáis a uno, no os estéis súper emocionados porque capturáis a la versión sin mega. Cabe destacar que no todos los megas se consiguen de esta manera. Esta es la lista de pokémons que dropean su mega piedra. Gardevoir, Sableye, Agron, Lucario, Camerupt, Swampert, Manectric, Blaziken, Sceptile y Scythor. Hay unos cuantos más, pero lo dejamos para el apartado de Nightmare World. Otro tipo de megas que solo ciertos clanes pueden usar son Alakazam, Kangaskhan, Blastoise, Benusaur, Charizard X, Charizard I, Mawile, Ampharos, Tiranitar, Gengar. Todos estos se consiguen canjeando puntos de en vez de Tower y solo se puede canjear uno por personaje. También podemos conseguir megas como recompensa de Dimensional Zones como a Slowbro, Absol, Stilix y Altaria. Tened en cuenta que por ejemplo Stilix necesitáis reunir 10 piezas de Stilixite para hacerla Stilixite y poder evolucionar a Mega Stilix. Existe otra categoría como comentábamos antes que es Nightmare World de la cual hablaremos ahora. Y por último tenemos a ciertos megas inalcanzables como podría ser Shiny Mega Blastoise que aparece como adversario en la The Chosen One Quest. Hay un pequeño detalle con el Boss Charm y es que hay respawns en los que se te consume más de una carga. Este solo ocurre con megas y es en el respawn de Sableye que te consume dos cargas de Boss Charm cada vez que derrotes un Pokémon. Y también pasa en Gardeward, Kirlia y Ralts que nos consumen tres cargas. Si tenéis curiosidad de por qué funciona así es básicamente estos respawns son muy pequeñitos, hay mucha aglomeración de Pokémon por lo que consideran que es mucho más fácil de que salga un Mega así que te descuentan más cargas del Boss Charm. Aunque Aerodactyl realmente no es un Mega, su mecánica es muy parecida a la de estos por lo que creí conveniente colocarlo en esta sección. Aerodactyl sale en la isla que encontramos al este de Cerulean y siguiendo también la mecánica de los Shinies de Ciber saldrá cada 18 minutos después de derrotarlo. Como nota adicional, los aventureros tienen una ventaja sobre este Pokémon ya que pueden encontrarlo en las Dungeons de su profesión subiendo así las posibilidades de lootear la Old Anbar. Este objeto sería un equivalente a la Mega Piedra y a diferencia de los Megas solo tendremos que reunir una Old Anbar y 200 Rock Stones. Con los ítems listos iremos a Alvier que se encuentra en el laboratorio donde busteamos los Pokémon al sur del Coliseo para así conseguir a nuestro Aerodactyl. Este Pokémon según el equipo de PXG se considera un fósil y creo que es un tema que os puede llegar a interesar así que os dejo el link en la descripción. Y para terminar con el vídeo, la última categoría, Nightmare World. Aquí los Shinies están distribuidos en distintos respawns, siempre siguen un patrón más o menos lógico que es el clan del Pokémon que estamos cazando. Por ejemplo, en la Jun de Ralts, que es tipo Hada, sale Shiny Grumble, que también es tipo Hada. Hay otra manera en la que podemos conseguir Shinies en Nightmare y es mediante los Nightmare Crystals. Voy a explicarlos muy por encima ya que tengo pensado hacer un vídeo muy detallado de Nightmare en el futuro. Así que cada vez que derrotamos a un Pokémon en Nightmare World tenemos una chance de que aparezca un Nightmare Crystal. Estos cristales tienen una mecánica bastante curiosa. Son entidades con muchísima, muchísima, muchísima vida y a medida que los bajamos irán apareciendo oleadas de Nightmare Minions. Después de tres oleadas de estas criaturas aparecerá un Shiny o un Mega aleatorio. Después de derrotar a este Shiny o Mega saldrán otras tres oleadas, otra vez un Mega o un Shiny también aleatorio y finalmente el cristal nos puede dar un muy buen loot. Como veis, también existen Megas en Nightmare World y no son solo de cristales. De la misma forma que aparecen los Shinies en ciertos respawns, también aparecen Megas. Por ejemplo, en la Jun de Fuego puede aparecer tanto un Shiny Torquoal como un Mega Jun Dun. Y con esto terminamos ya el vídeo chicos, ha sido un placer hacer este vídeo para vosotros como siempre. Muchísimas gracias por estar por aquí apoyando al canal, apoyando a la comunidad y apoyando a PXG. Como siempre al final de los vídeos chicos, os voy a pedir un favor y es que si habéis disfrutado del vídeo, considerad suscribiros, darle a like al vídeo y lo más importante de todo chicos, si podéis ayudarme a hacer crecer la comunidad compartiéndolo con algún compañero vuestro que quizá necesita de ayuda para empezar, está empezando, no sabe muy bien por dónde guiarse, pasadle el canal si consideráis que es de calidad. Y así hacemos que vengan más personas, jueguen más personas, es mejor para todos, es mejor para mí, es mejor para vosotros y nos ayudamos entre todos. Os animo también a pasaros por mi stream www.twitch.tv barra esvarinatibia y por supuesto, como siempre, en los comentarios podéis dejarme sugerencias para próximos vídeos. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. ¡Bye, bye! Y por supuesto, como cada vídeo, quiero dar los shoutouts que habéis participado todos los del stream. Tenemos a Mistoli que dice ¡E tu culo! Rack, el más lindo de Emerald. Después tenemos a Lexis que dice Pues yo también quiero salir en el vídeo. A Cashato, que dice que Cashato. Edestra que nos dice Esvarina Guapetón. Irbas, el indeciso de Clan. Edestra, Swagboy, otra vez Edestra. Zakra, mi calvito favorito. Irbas, otra vez Irbas. Irbas, el Orebon Lover. Edestra, otra vez. Sibel, Agua de Uwu, que sabe a Owo. ¡Ojo! Después tenemos a Loki, ya que era Mega Blaziken. Tenemos a Kanbarou... ¿Gui? Perdón, hermano. ¡Gui! Tenemos a Edestra, otra vez. Esvarina, la plebita. Después tenemos a Doctor Charlock, que dice Doctor Charlock Brock. Dios Pávez, que nos dice que cojo... Que cojo suamen. Edestra, otra vez, que dice Agua de Uwu, que sabe a limón. Zakra Sva Hitman. J... Eh... Perdón, a Cúcter. Dios Cúcter. Después tenemos a Zambrano, hermano, que dice Eres Hermoso Bebé. Tenemos a Boomer, que dice Pollo en Master. Tenemos a Edestra, envía calvo al 60700 y recibe fotos candentes de Esvarina. Dice otra vez Edestra, tacos de tortilla con sal. Zakra nos dice Blessings Testers. Edestra nos dice Juanito, el volador de Papantla. Zakra nos dice saludos a Ash y a el otro. Edestra nos dice saludos a todos los que manden saludos. Sexy Shooter dice Peluchet. Yikes. Edestra dice dos veces y dice Vuelve a casa Sva y Flautas de Pollo. Axel también quiere salir en el vídeo. Y Zambrano finalmente dice Osi. Y chicos, gracias a todos por haber visto el vídeo.